Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando estos tres días en Valencia, de verdad está siendo muy emocionante para el diario.es celebrar nuestro décimo aniversario aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias de verdad porque de verdad ha sido muy emocionante teneros a todos aquí estos días con nosotros. Ya sabéis, os lo dije el primer día, que para nosotros era muy importante que el décimo aniversario del diario.es, aunque la redacción central esté en Madrid, no fuera en Madrid porque somos un periódico nacional, somos un periódico español y España es muchísimo más grande de lo que ocurre en la M30 de Madrid. Somos un periódico que tenemos muy claro desde el primer día que hablamos para toda España y se nota incluso en el equipo de dirección, lo comentábamos antes Neus y yo. Aquí tengo a mi izquierda a Neus Tomás, que es directora junta del diario, que ya es catalana. Está por aquí también el director adjunto Ander Oliden, que es vasco. Tenemos también a un director adjunto que es el jefe de política, José Precedo, que es gallego. Y yo soy el director y soy de Burgos, no soy de Madrid. O sea, un castellano, un vasco, un gallego, una catalana. Tenemos a Natalia Quintaroli, que es la subdirectora responsable de sociedad, que es argentina. Tenemos un director de opinión, un jefe de opinión, Marcos Vars, que es colombiano. Tenemos a un subdirector que es Juan Luz Sánchez, que es de Sevilla. Tenemos a una subdirectora, María Ramírez, esa sí que es de Madrid. Es la única, creo. La única de todo el equipo de dirección. Íñigo Sáenz Ugarte, que la habéis visto antes con la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Vitoria, vasco también. Es decir, somos un equipo donde nos juntamos de verdad a esa España plural a la que queremos hablar y que es muchísimo más amplia, muchísimo más interesante y muchísimo más diversa que a veces lo que refleja solamente la prensa de Madrid. Nosotros no somos prensa de Madrid, aunque tengamos la redacción en Madrid. Y me hace de verdad muchísima ilusión, y lo hemos hecho a propósito, el poder celebrar nuestro décimo aniversario en una ciudad como Valencia, que nos ha acogido también. Hoy he publicado en eldiario.es las cuentas del último año, que sabéis que para nosotros es siempre unos datos muy importantes. No porque ganemos o perdamos dinero como concepto, sino porque para nosotros desde el primer día teníamos clarísimo que si no teníamos independencia económica era imposible tener independencia editorial. El diario se presume de ser independiente porque ¿cuántos socios estáis aquí? ¿Cuántos sois socios en esta plaza? Muchísimos, ¿verdad? Pues todos vosotros sabéis que nuestro principal vía de ingresos, el primer cliente, por decirlo de alguna manera, sois los socios y las socias que nos apoyáis. Por cierto, al fondo de la plaza tenemos un kiosco para el que no es socio aún o socio aún deldiario.es. Los que os queráis apuntar podéis hacerlo directamente allí al final de la plaza, donde también tenemos revistas y tenemos también algunos bolsos preciosos para recordar este aniversario, unas bolsas muy bonitas para recordar este décimo aniversario deldiario.es. Hoy hemos publicado las cuentas y hemos vuelto a cerrar un ejercicio sin deuda, sin créditos, en beneficios, en rentabilidad y reinvirtiendo la inmensa mayoría del dinero que vamos generando en contratar a más periodistas, en abrir nuevas ediciones. La próxima va a ser la de Asturias, que la abriremos dentro de unos meses, en mejorar eldiario.es. Este último año, además de tener ya prácticamente completo todo el mapa autonómico, hemos abierto Baleares y ahora abriremos Asturias, solo nos va a faltar La Rioja, para tener una redacción en cada una de las capitales autonómicas de España, en todas. Tenemos una redacción con redactores y con periodistas sobre el terreno. Hemos abierto también este último año, en diciembre de 2020, abrimos una edición en Buenos Aires, en Argentina, el primer periódico deldiario.es fuera de España, que esperemos que no sea el último, porque nuestra intención es, a medida que nuestros recursos lo permitan y que consigamos convencer a más socios de que nos apoyen, abrir una redacción en los principales países del español y convertirnos en un periódico, ya no solo de España, sino del español en todo el mundo. Convertirnos en el único gran periódico del mundo, que es propiedad de los periodistas que trabajamos en el diario, que se financia de la manera que se financia y que puede contar sus cuentas con la transparencia que la contamos todos los años, porque no tenemos en ellas nada que esconder. Y hoy os quería contar, he invitado a varios compañeros en esta mesa, a Caterático Javier Pederroyo, a Natalia Quintaroli, a mi amigo el juez Joaquín Bosch, a Neus Tomás, porque os quiero contar un proyecto en el que llevamos bastante tiempo ya trabajando internamente y que creo que va a ser muy interesante para todos los socios y socias y para la redacción deldiario.es. Nunca hemos sido un periódico como todos los demás y siempre hemos tenido muy presentes que nuestros socios no son suscriptores. Para empezar, porque no pagáis por leer el periódico. El periódico se puede leer exactamente igual sin pagar. Pagáis para que exista el periódico. Siempre hemos considerado nuestros socios y socias a personas que son sujetos de derechos, más allá de un simple lector y por supuesto de un simple suscriptor. Pero hasta ahora todo esto era tradición oral. Hasta ahora todo esto era la manera de funcionar que teníamos. Hoy os anuncio que vamos a poner en marcha un proceso para dotarnos de un estatuto deldiario.es. Un proceso que queremos que sea lo más democrático y transparente posible, en el que participen los socios y las socias. Vamos a crear unas normas internas de funcionamiento que recogerán cuáles son las obligaciones de los periodistas del diario y sus derechos también. Cuáles son las prioridades editoriales deldiario.es. Cuáles son los temas a los que queremos prestar atención. Cuáles son los derechos de la redacción y cómo podemos hacer para compensar el poder que tiene o que tengo como director, el director deldiario.es. Y queremos hacer todo esto contando con la redacción y contando con los socios y socias. Nuestro plan es presentar en los próximos días un borrador de ese primer estatuto deldiario.es, que podréis leer todos los socios. Será un borrador público que también leerá la redacción deldiario.es y que propondrá modificaciones, mejoras. Haremos una encuesta muy amplia entre todos nuestros socios para que nos digáis qué puntos os gustan más, qué puntos os gustan menos. Y con todo ese trabajo haremos un texto definitivo de derechos y deberes de los periodistas y de los socios y socias deldiario.es para hacer algo de lo que ahora se habla mucho, ¿no? Desde la autorregulación de los medios de comunicación. Creo que nosotros, los periódicos, los medios de comunicación, tenemos un enorme poder. Y ese enorme poder no puede ser absoluto. Tiene que estar también regulado. Y creo que el paso que tenemos que dar los medios, que queremos demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, es autorregularnos. Este estatuto es una autorregulación y es un contrato que queremos poner en marcha con los socios y socias y con la redacción deldiario.es. Hay un artículo que me gusta mucho, de los que hemos estado ya trabajando en el borrador, donde hablo que lo que estamos aquí asumiendo, los fundadores deldiario.es, que somos los dueños del proyecto desde el punto de vista empresarial, es una cesión de soberanía. Vamos a ceder soberanía a nuestros lectores, a nuestros socios, porque no son suscriptores, son otra cosa. Y vamos a ceder soberanía a nuestra redacción, a nuestros periodistas, porque no solamente son trabajadores del diario, son los garantes de los derechos de los lectores. Y queremos de verdad que este proceso que iniciamos ahora nos sirva para mejorar. Hemos hecho muchas cosas bien en estos diez años, pero también muchas cosas mal, seguro. Queremos exigirnos mucho más, comprometernos mucho más, ser todavía más claros y explicarnos mejor con toda la gente que nos apoya. No es una operación cosmética, de verdad. Vamos a hacer cosas tan interesantes como que va a existir un comité rector deldiario.es, que tendrá que ser votado por los socios y socias y que tendrá derecho a pedir explicaciones si ese estatuto no se cumple. Si lo que decimos ahí, de cuáles son nuestras prioridades y nuestras normas y cómo funcionamos, lo estamos traicionando. Bueno, quiero, he invitado a mi amigo Joaquín Bosch, magistrado, juez con el que tuvimos hace unos años una gira interesantísima presentando un libro que hicimos juntos, porque a él le he dejado que leyera un poco en qué estábamos trabajando y le he pedido que él nos explique o explique hasta qué punto puede ser importante un paso así, qué sentido tiene que los medios nos obliguemos a estos compromisos y si de verdad así podemos lograr mejorar qué es de lo que se trata y lo que queremos hacer con este estatuto. Joaquín, bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Qué te parece lo que estamos intentando? Gracias, Nacho, por tu amable invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí y compartir algunas reflexiones. Efectivamente, he podido leer y analizar con cierta profundidad el borrador de estatutodeldiario.es y mi opinión es que se trata de un gran avance para el periodismo, para los valores democráticos y para la participación ciudadana. Creo que acierta al configurar el periodismo como un servicio público, porque, como se dice en el estatuto, con independencia de que el periodismo se preste en parte por empresas privadas, afecta a un derecho fundamental de la sociedad, como es el derecho a una información veraz. Y en circunstancias como las actuales, cuando proliferan noticias falsas, manipulaciones, campañas manipulatorias de todo tipo, es importante remarcar la importancia de la información veraz. Yo estoy presentando por todo el país un libro sobre la corrupción. Estupendo, por cierto, que os lo recomiendo. Y me llama la atención que allá donde voy, ante ayer en Dujo, exactamente igual. Y lo digo, siempre me preguntáis lo mismo. En todos los actos, todo el mundo, o mucha gente en los coloquios, me pregunta por qué funciona tan mal el periodismo en nuestro país, por qué está tan desacreditado, al menos en algunos ámbitos, y qué es lo que se puede hacer ante este problema. Y claro, yo hablo de corrupción. El periodismo, en principio, sobre todo el privado, no son instituciones públicas. Pero la ciudadanía, con razón, percibe que hay espacio público afectado cuando el periodismo no funciona bien. Y mi opinión, que he trasladado, porque creo que es pertinente en relación con el estatuto, es que hay tres problemas principales en nuestro país que explican una parte de ese descrédito, al menos una parte de la profesión periodística. Yo creo que, en primer lugar, una concentración empresarial sin controles que permite injerencias en el ámbito de la información, ¿verdad? En segundo lugar, un insuficiente control ciudadano sobre los medios de comunicación. Y, en tercer lugar, aunque sea en otro ámbito, la falta de contrapesos en el espacio público. Es decir, no tenemos una televisión pública potente, de calidad, plural, con capacidad de poder ser una alternativa viable y suficientemente fuerte a los que no pueda funcionar bien en el ámbito privado. Yo creo que el diario.es ha dado ejemplo en estos diez años, si es un buen momento para celebrarlo, de lo importante que es no dejarse instrumentalizar por los espacios privados, tener independencia, y esto implica también independencia económica. Creo que es uno de los grandes logros, también gracias a las socias y los socios, y a la coherencia y a la firmeza mantener ese principio. Y creo que ahora el diario.es da un paso más, que es el de la participación ciudadana, mirando al futuro, que es una cuestión absolutamente fundamental. Y esto está muy bien perfilado en este nuevo estatuto. Precisamente Orwell, o al menos se le atribuye a Orwell aquello de que el periodismo siempre es publicar aquello que alguien no quiere que se publique y el resto son relaciones públicas. Porque, como también decía Kapuscinski, mala cosa es cuando se confunde el negocio con la verdad. Y en nuestro país, en los últimos tiempos, estamos asistiendo a situaciones que me parecen abiertamente cuestionables porque vulneran el derecho de la ciudadanía a la información veraz. En dos pinceladas, yo creo que el estatuto es especialmente relevante desde la perspectiva del control y participación ciudadana. Ojalá todos los medios de este país tuvieran instrumentos de este tipo. Regulan principios de transparencia obligatorias, entre ellas de control económico. Saber el medio cómo se financia, en qué gestiona sus ingresos y gastos. Regula derechos de decisión. Los socios y socias pueden participar en la elección del director, de los miembros del comité rector y en otras decisiones importantes. Algo que no existe en ningún medio de nuestro país. Regulan la capacidad y el derecho a pedir explicaciones y que se te den esa explicación. Por tanto, yo creo que en conjunto hay toda una configuración no solo de los órganos de la redacción, de los derechos de los periodistas, sino también medidas de control ciudadano que deben ser el futuro. Y por ello quería acabar con una reflexión de por qué es importante para los valores democráticos. La democracia no puede consistir solo en ir a votar cada cuatro años como algunos querrían. La democracia debe ser la participación de la ciudadanía en todo aquello que sea positivo para la sociedad. Tenemos un sistema institucional que prácticamente imposibilita que haya consultas populares, que dificulta enormemente la iniciativa legislativa popular, que no regula instrumentos suficientes de participación en todos los ámbitos en los que se puede participar. Y por eso es importante que allá donde la ciudadanía pueda intervenir, y este es un espacio público, esto siempre será un incentivo para mejorar nuestro sistema democrático. Acabo de leer un libro que me ha gustado mucho, como casi siempre todo lo que escribe Ignacio Sánchez Cuenca, El desorden democrático, que explica que gran parte de la crisis institucional que tenemos es porque están fallando los mecanismos de intermediación entre la ciudadanía y las instituciones, que son fundamentalmente dos, los partidos a nivel general y los medios de comunicación. En la medida en que por la parte que les toca los medios incorporen mecanismos de independencia, de transparencia, de participación ciudadana, tendremos un tejido periodístico mucho mejor porque creo que está demostrado que un mejor periodismo siempre lleva a una mejor democracia. Yo aquí me ha explicado algunas de las cosas que contiene ese estatuto. Una de ellas es que el nombramiento del director o directora en eldiario.es tendrá que ser validado por los socios y socias por votación. Es uno de los muchos elementos. Otro es que vamos a constituir un comité rector cuyos nombres os iremos anunciando a lo largo de las próximas semanas a medida que vayamos cerrando del todo quién lo va a componer. Pero ya tenemos uno de ellos, el profesor Javier Pérez Rollo, catedrático en Derecho Constitucional, porque lo que estamos haciendo en el fondo a muy pequeña escala es una pequeña constitución del diario.es. Vamos a crear una pequeña norma fundamental para los periodistas y para los socios y socias del diario.es. Y por eso nos parecía imprescindible contar en ese equipo de personas que trabajaremos para rematar ese estatuto y para ponerlo en marcha con alguien de la valía y del conocimiento de mi amigo Javier. Javier, muchísimas gracias por haberte prestado a formar parte de esta aventura. Tú también has leído el estatuto. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves ese primer borrador? Vamos a ver. Si yo dijera qué es lo que realmente caracteriza este estatuto, qué es lo que lo singulariza, es que es y creo que debe ser el primero que existe en España, por supuesto, pero no sé si incluso fuera de España. Creo que en todo el mundo. No sé si fuera de España, pero no debe de haber muchos casos. Y es que el estatuto está redactado desde la perspectiva del derecho a la información de la que normalmente no se habla y no se toma en consideración. En la Constitución Española el derecho de información figura como el derecho a transmitir y recibir información. Verás. El fuerte es el de recibir. El derecho fuerte es el de recibir información. Así es. Ese es el que posibilita que una sociedad sea una sociedad democrática. Y es el derecho universal. Y de esa universalidad del derecho a recibir viene la fortaleza jurídica del derecho a transmitir. Información. El derecho a transmitir información está tan protegido, y después es la jurisprudencia ordinaria y constitucional, más todavía como consecuencia de que es un derecho universal de recepción de información por parte de los ciudadanos, sin los cuales la democracia no sería posible como forma política. Entonces, este estatuto está redactado desde la perspectiva del derecho a recibir información. Siempre se regula lo otro. Es la libertad de opinar de los periodistas, pero lo importante es lo otro. Esa es la novedad que tiene y lo más importante que tiene. Que está pensado, que está pensado no desde la transmisión, los derechos que tenemos, quiénes transmitimos y quiénes es que no, sino de quiénes reciben. De quiénes reciben y de cómo hay que fortalecer estos derechos empezando por vosotros, por los que sois socios y por los que sois que posibilitáis que esto, pero que se dirige incluso más allá, se dirige más allá, al lector cualquiera. Y entonces, eso es lo que lo convierte en un estatuto distinto. En un estatuto distinto porque se trata de un periódico distinto. Como lo que se quiere es un periódico distinto, un periódico distinto tiene que tener también una estructuración y una articulación interna que sea distinta y que esté pensada fundamentalmente desde el derecho universal de recibir información que pasa por encima del derecho a transmitir información. Nosotros transmitimos información y opinión, pero realmente lo importante es la universalidad del público que está recibiendo eso que nosotros transmitimos. Y eso hay que fortalecerlo y fortalecer ese vínculo, fortalecer ese vínculo, articularlo también desde el interior de quienes hacen el periódico. Se hace desde muchas perspectivas y mucha gente trabaja y todas las funciones son necesarias, pero no todos tienen la misma. Y todos tienen que poder participar realmente en la elaboración del periódico y en poner eso en conocimiento de la ciudadanía que es de lo que se trata. Bueno, en eso es la prueba del pudding, como dicen los ingleses, está en el momento de comerlo y ya veremos qué es lo que conseguimos con esto. Seguro que no sale bien. Pero la voluntad es esa y esa es la novedad. Y esa novedad es importante y eso no lo había visto todavía. En España no se había visto. Y es... Está bien. Está bien. Y por lo tanto yo lo que quiero decir es que yo me siento muy orgulloso de estar aquí y de pertenecer a este proyecto. Para preparar ese primer borrador hemos mirado muchos estatutos, libros de estilo, regulaciones que están aplicando en otros medios de comunicación y hemos copiado algunas cosas que hemos visto en otros países interesantes, pero no hemos encontrado prácticamente ningún modelo equiparable. Porque también es que el diario.es es un modelo un poco especial. Somos el único periódico yo creo que del mundo donde el consejo de administración, la mayoría de los accionistas del periódico es gente que trabajamos todo el día allí. Gente que estamos allí cada día decidiendo las noticias, decidiendo cuál es la más importante, la menos importante, decidiendo qué temas merece la pena dedicar recursos para investigar, cuáles son las prioridades. Y Natalia Quintaroli, mi compañera, su directora del diario.es, compañera fundacional del diario.es, es una de las fundadoras, es también accionista del diario.es, como lo es Neus, como lo soy yo. Ella también va a participar en este trabajo interno porque en ese comité rector queremos que haya personas que trabajan en el día a día de la redacción y personas que están alrededor nuestro pero que no están en el día a día de la redacción para que tengamos los puntos de vista de todas las áreas. Natalia, ¿cómo crees que va a cambiar este estatuto la manera de funcionar de la redacción y las cosas que tenemos que hacer dentro de la redacción para estar a la altura de los nuevos estándares que vamos a aplicar? ¿Qué te parece el plan en el que estamos? A ver, para contestarte voy a ir de lo personal a lo general. No me da vergüenza contar esto y creo que es un buen momento para hacerlo. Cuando Ignacio me contó el plan que tenía para hacer en diario.es hace poco más de 10 años, nos estábamos tomando un café, me lo contó y le dije, contá conmigo para lo que sea, pero ¿de verdad? O sea, ¿de verdad alguien? O sea, soy argentina, ¿vale? O sea, ¿de verdad alguien va a pagar para leer algo que puede leer gratis? Es que esto no va a funcionar. O sea, esto es imposible. Y aquí estamos. O sea, cuando me mostró el proyecto de este estatuto, mi reacción fue un poco parecida, como ¿en serio? O sea, ¿estás seguro de esto? Porque es un paso muy importante. Así que desde lo personal estoy convencida 10 años después que va a funcionar. Y desde lo general, cuando empezó este periódico éramos muy pocos, era una cosa muy pequeña y entonces las decisiones se tomaban naturalmente dialogadas, ¿no? O sea, al final pues éramos los que éramos y íbamos tomando las decisiones sobre la marcha e íbamos aprendiendo un poco de equivocarnos. Pero fuimos creciendo gracias al apoyo de tantísimos socios y socias y ahora somos mucho más grandes. Cuando empezamos teníamos claro que queríamos hacer una cosa distinta hacia afuera, que vieran una cosa distinta en nosotros. Decía Ignacio el otro día cuando presentaba el aniversario que no inventamos ni innovamos en la manera de hacer las noticias, ni de titularlas, ni de hacer las comprobaciones y innovamos en la manera de hacer un medio para garantizar nuestra libertad para trabajar, ¿no? Nuestra independencia. Y como teníamos claro que queríamos hacer una cosa distinta hacia afuera, también teníamos claro que éramos distintos, que nuestra redacción era distinta, que no era como los lugares donde habíamos trabajado antes. Veníamos de redacciones machistas, verticales, opacas y no queríamos eso, no íbamos a hacer eso nosotros. Y lo hemos intentado estos 10 años con nuestros errores y nuestros aciertos. Tenemos una redacción que ha ido creciendo enormemente y en la que intentamos que todo el mundo tenga una voz, que todo el mundo pueda opinar. Y esto es un paso mucho más allá de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es consolidar cosas que hemos hecho y que hemos aprendido a hacer durante estos 10 años y llevarlo más allá todavía. Porque creo que la redacción tiene que estar completamente implicada en este proyecto, y lo está, pero que nosotros tenemos que ser capaces, desde el último hasta el señor director, de escuchar a la gente que está haciendo este periódico todos los días. Y somos los que nos sentamos en el Consejo de Administración y son la gente que se sienta en esos escritorios a teclear para que ustedes puedan conocer lo que está pasando. Entonces, creo que darle más voz y más derechos a esta redacción solo puede hacer que el diario.es sea mejor. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Lo que estamos intentando hacer con esto es construir las próximas décadas del diario.es, porque las habrá, porque gracias a ustedes que están ahí apoyándonos, habrá mucho más el diario.es y será cada vez mejor. Esto que dice Natalia es muy cierto. Tenemos un equipo en la redacción muy comprometido, muy profesional, que se esfuerza una barbaridad. Una de las cosas que vamos a intentar hacer y que hemos puesto por escrito en el estatuto es intentar que el periodismo deje de ser este oficio de horarios imposibles, porque es muy difícil, es muy difícil nuestro trabajo y en muchísimas ocasiones los horarios son imposibles de cumplir. Pero nos hemos comprometido también a ver si somos capaces de lograr que el periodismo sea compatible con la vida, con tener una familia, con el deporte, con tener amigos, con hacer todo ese tipo de cosas. Y eso lo tenemos que hacer con el apoyo de la redacción. Y decía también Natalia, y es verdad, cómo de importante es para nosotros los socios y las socias. Muchos lo sabréis. Yo contesto siempre o casi siempre. Siempre que un socio escribe, siempre que un socio pregunta, yo hago el esfuerzo de intentar responder lo antes posible. De hecho, en el estatuto lo podemos poner como algo obligatorio, ya lo estamos cumpliendo en el día de hoy. En estos últimos meses los habéis estado de permiso de paternidad. He podido disfrutar de mi bebé, que estaba, no sé si está por aquí ahora, ahora no está. Lo habréis visto por aquí porque ha estado por la plaza, porque se ha venido con nosotros. Su madre y yo hemos estado aquí en Valencia con él. Y en estos tres meses que yo he estado cuidando de mi hijo, de mi segundo hijo, le ha tocado a Neus, directora junta del diario, ocupar la dirección en funciones. Le ha tocado a ella un trabajo importantísimo y muy difícil, que es responder uno a uno a los socios que se quejaban. Siempre hay socios que con razón nos dicen, esto lo habéis hecho mal, esto está mal titulado, aquí os habéis equivocado, ¿por qué no habéis dado más importancia a esta noticia o a esta otra? Y siempre respondemos. Neus, tú sabes lo difícil que es, pero también sabes lo importante que es para nosotros escuchar a nuestros socios. Sí, buenas tardes. Claro, nosotros siempre decimos, ¿no? El diario sin los socios y las socias no existiría, pero es que es verdad. O sea, es que la mitad de nuestro proyecto, la viabilidad del proyecto, sois muchos los que estáis aquí, ¿no? Por cierto, gracias a los que habéis venido de fuera de Valencia, que sé que hay muchos de fuera y por lo tanto gracias por habernos acercado y también, claro, a los de Valencia. Es verdad que yo al principio no tenía el hábito que tienes tú de contestarles, ¿no? Y entonces, pues no sabía muy bien si hacer una respuesta más larga, más corta, pero luego hay una especie de complicidad porque no os penséis que los que nos habéis escrito ya lo sabéis, pero los que no, cuando contestamos y vosotros nos volvéis a preguntar o a reflexionar o a quejaros, que de todo hay, nosotros volvemos a contestaros. O sea, que con algunos socios no nos hemos puesto nunca cara, pero nos conocemos ya de tanto escribirnos. Ignacio, incluso por teléfono a veces habla con vosotros, ¿no? Y yo creo, no sé si coincides, para nosotros sois un termómetro, es decir, sois un poco a veces nuestros ojos fuera porque al final nosotros pues también estamos muchas horas en la redacción, estamos hablando pues con nuestras fuentes, sean en el ámbito de sociedad, en el ámbito de política, los de economía pues con su gente de sindicatos o empresas, pero vosotros al final sois también nuestros ojos fuera, ¿no? Y a veces, muchas veces decimos, ah, pues tienen razón, no hemos dado suficiente importancia a este tema. O cuando nos decís, oye, que hay otros conflictos en el mundo que están olvidados, tenéis razón. Y hacemos ese esfuerzo en la medida de lo posible para, no solo para responderos, sino para darnos cuenta de que muchas veces la gran mayoría tenéis vosotros razón y nosotros no. A veces no, ¿eh? A veces creo que, bueno, hay algunos casos en que no, pero mayoritariamente sí. Y luego, esta complicidad lo pensaba yo esta mañana cuando has publicado las cuentas, ¿no? Que es una cosa que los socios y las socias siempre están como muy orgullosos, ¿no? Decir, oye, pues nuestro dinero, que no es una cuota porque no es eso, es una participación del diario y más a partir de este estatuto, sirve para esto. Se ha invertido aquí, se ha gastado aquí, han ganado tanto, han perdido todo. Y yo pensaba, yo no soy fundadora, yo llevo cinco años, es verdad que soy accionista, pero yo había trabajado en otros medios y también en algunos con cargos directivos y yo nunca vi las cuentas de mis medios. Nunca. ¿Eh? Y en algunos los habíamos pedido y tampoco las habíamos visto. Y entonces, este ejercicio de transparencia, que no solo los de casa o incluso los socios que también sois de casa veis las cuentas, es que las ve todo el mundo. Y entonces, lo ideal en este mundo, ¿no? De hacia dónde iremos dentro de diez años cuando celebremos los veinte años, pues lo ideal sería que todos los medios, en algunas cosas a lo mejor, ¿no? Pero en esto nos copiasen y todo el mundo pudiese ver en qué está cada medio, ¿no? Y luego, para no, que sé que todo el mundo tiene hambre ya, un par de cosas más. Esta relación con los socios la vamos a reforzar no solo a través del estatuto, lo hemos hablado con la gente del departamento de socios, Ester, que son un equipo, Ester porque está al frente, pero un equipo fantástico. Vamos a hacer más encuentros con vosotros en la redacción, en la redacción de Madrid, pero en la redacción de Barcelona, de Valencia, de todas las delegaciones, para que vengáis allí y habléis un rato. A lo mejor un día será con compañeros de sociedad, un día que ya sabemos que todos queréis hablar con Ignacio, pero igual habrá un día que no estará él y estará, pues, otro compañero. Y también invitar gente de fuera, gente del mundo de la cultura o de la política a los que los socios les podáis preguntar directamente y expresar vuestras opiniones. Por lo tanto, no solo es evidente que formáis parte del proyecto, sino que cada vez vais a formar más parte del diario.es porque sin vosotros esto no existiría. O sea que gracias a todos. Esto que dice Neus de lo que aprendemos cuando hablamos con los socios es muy importante. Yo le dedico, no os exagero, dos horas al día, más o menos. Algunos días más. Pero de media es una de las partes más importantes de mi jornada laboral. Y es un trabajo aprovechado, de verdad. No solamente porque hay muchas veces que un socio se enfada, tiene un calentón, se da de baja y cuando habla conmigo se queda. Pero no es tanto por eso, por lo que tiene mucho valor para mí, sino porque escuchar uno a uno a los que están enfadados, los que se quejan, los que dicen nos habéis equivocado, nos ayuda a no equivocarnos. Neus y Natalia lo saben. Yo muchas veces llego a la redacción que parece que vengo de portavoz de los socios a decir, nos hemos equivocado en cómo hemos enfocado este tema. Este titular está mal puesto, tenemos que cambiarlo. Yo creo que los medios de comunicación hay que medirlos por muchas cosas. Pero para mí una de las más importantes para reconocer un buen medio de comunicación, y hablo no solo del nuestro, sino de otros medios de comunicación es cómo actúan cuando se equivocan. Cómo actúan cuando tienen que rectificar. Porque no hay nadie infalible y los periodistas menos todavía que trabajamos con información urgente a toda velocidad, moviendo explosivos a la velocidad del rayo. Donde de verdad se mide un medio de comunicación es cómo lo hace cuando tiene que sacar la pata, cuando se ha equivocado. Y yo quiero aprovechar el rato que estamos aquí para pediros disculpas por el montón de veces que habremos metido la pata en estos diez años que llevamos trabajando con toda la honestidad y con toda la honradez del mundo. Eso sí, os lo aseguro al frente del diario.es. Muchísimas gracias. Estamos terminando ya. Vamos a... Un momentito, un momentito. No, iba a ser yo sin cortar al final. Porque Ignacio, bueno, yo en nombre de todos, quieren evidentemente resaltar el trabajo de toda la gente que hay detrás de aquí, sin la cual no hubiera podido ser posible este festival. Gente invisible, invisible porque vosotros no los veis, porque están detrás, pero no son invisibles, son reales que yo llevo tres días cruzándome con ellos. Quienes sí que son invisibles muchísimas veces son las mujeres. Por eso también les apetecía dar un regalo especial a todas esas mujeres sin las que esto no sería posible. En concreto son seis, que representan a muchísimas más, estaremos de acuerdo. Estel Alonso, Vanessa Rodríguez, Virginia López, Mercedes Casado, Elena Barrera y Rosalía Lloret. El regalo, eso sí, estamos de acuerdo en que se lo van a dar detrás, porque ellas no necesitan estar en la foto. Lo que necesitan es estar donde están, ocupando un sitio de valor y de responsabilidad en eldiario.es. Muchas gracias, María. Y muchas gracias a todos mis compañeros en esta mesa y a todos los ponentes que han participado durante estos tres días de celebración del periodismo independiente. Gracias de verdad y gracias sobre todo a los socios y socias que hacéis posible un periódico como eldiario.es. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos ya hoy, pero cumpliremos 100 años más y volveremos a celebrar muchos aniversarios. Gracias a todos. Soy socias de eldiario.es porque busco un medio donde encontrar información objetiva y que me hace sentir que estoy bien informada. Quería apoyar a un medio que estaban haciendo y que daba una información diferente al resto. La información es una mercancía. Sé que la información cuesta dinero. No, me parecía un precio excesivo. Me lo puedo permitir y siempre considero que el trabajo hay que pagarlo. Teniendo en cuenta lo que antes pagabas por un periódico, lo que pagas anualmente es ridículo. Lo que hemos hecho en estos nueve años ha sido posible porque uno a uno...